La leyenda de Zelda Ocarina of Time Es una de las obras maestras más influyentes en la historia de los videojuegos dentro del género de aventuras Que marcó un antes y un después en la franquicia Es una travesía épica en la que acompañamos a Link desde su infancia en el bosque de Kokiri Hasta su adultez en los calabozos más tenebrosos Está lleno de momentos y niveles que son dignos de recordar y homenajear Pero una aventura solo puede ser tan grandiosa como lo es su conclusión El enfrentamiento entre Link y Ganondorf es recordado como uno de los momentos más memorables e icónicos de todo el juego Sin embargo, hay un instante entre la llegada al castillo y la batalla contra Ganon Que resulta ser para mí uno de los momentos más brillantes en la historia de los videojuegos Y que muchos pasan por alto Sé que este video es hacer trampa Este segmento de mi canal se llama Viviendo una escena En donde narro y analizo a la vez una escena icónica de una película Y esto no es una escena ni es una película Es un nivel de un videojuego Pero se trata de un momento tan brillante Que me tomo la libertad de saltarme las reglas Y dedicarle su propio video para este segmento Cuando completas el nivel inferior del castillo de Ganon Y te abres camino hacia la torre Tenemos a Link ascendiendo unas escaleras en espiral Para llegar hasta la cima Que es donde asumimos que Ganondorf tiene capturada a la princesa Zelda Este es el momento al que me refiero Los que alguna vez hayamos sufrido de miedo escénico Sabremos que el momento más aterrador No es el mismo acto de hablar en público Ni la preparación del discurso Lo más aterrador es ese pequeño instante Entre el momento en que te pones de pie Y el momento en que caminas hacia el frente del salón O cuando vas subiendo a la tarima Da pánico porque es en ese momento Que aceptas que llegó tu turno para exponer Y que ya no hay escapatoria Un temor muy similar es el que causa esta parte del juego En la que finalmente aceptas que has llegado al final de la aventura Que todos los caminos te llevaron a este momento Y que tendrás que armarte de valor Para enfrentarte al más temible de los villanos Sabes que ya no hay marcha atrás Y es aquí cuando escuchas esa música Lo que estamos escuchando mientras subimos las escaleras Es el tema del villano Ganondorf Pero suena diferente Un pequeño recordatorio Este es el tema de Ganondorf Compuesto por Koji Kondo Es un tema bastante intimidante E imponente para un villano Pero por increíble que parezca Kondo encuentra una manera Para hacerlo aún más Más espeluznante Aquí la música no suena estruendosa Se siente mucho más callada Y suave Como si alguien la estuviese tocando Desde muy lejos Es el mismo tema Pero tocada por un órgano El órgano Es un instrumento musical De tipo teclado Los sonidos se producen Al conducir aire insuflado A través de unos tubos Es un instrumento Que normalmente se asocia A eventos muy solemnes Como una misa Una boda O en el peor de los casos Un funeral Si tomas el tema De un personaje como Ganondorf Y lo tocas Con un instrumento como este Tienes como resultado Una música Que te congelará La espina dorsal Suena como una canción De ultratumba Tocada por el mismo demonio Que está esperando tu llegada La podrás escuchar de lejos Pero a medida que vas subiendo Las escaleras La sientes cada vez más cerca Y feroz El ascenso de la torre Está dividido por salas En donde te esperan Diferentes tipos de rivales A los que te has ido enfrentando En el transcurso de la aventura Y aunque estos enemigos Pueden presentarte un reto Luchas inconscientemente Porque ni siquiera Estás pensando en ellos Tu preocupación Es Ganondorf Que está allá arriba Esperándote Y saboreando el momento Finalmente superaste Todas las pruebas Y venciste A todos tus enemigos Ahora te toca subir Los últimos escalones Y de repente La estética Cambia Los muros Ya no parecen De un calabozo Estás rodeado Por ventanales Que parecen sacados De un templo Una belleza Que contrasta Con la presencia demoníaca A la que vas a enfrentarte Esta vez La música Se escucha Más intensa Que nunca Significa Que el momento De la verdad Ha llegado Link podrá ser El héroe del tiempo Pero en este instante Vuelves a sentirte Como ese niño impotente De hace 7 años Que no pudo hacer nada Para detener A la encarnación Misma Del mal El monstruo De las pesadillas De Link Ese niño Ahora es un hombre Con el valor De atravesar El portón amarillo Y toparse Con su destino Descubrimos Descubrimos que todo este tiempo El órgano Estaba siendo tocado Por el mismo Ganondorf Celebrando este momento En el que exhibe A la princesa Zelda Como un trofeo Y recibiendo a Link Como el invitado De honor A quien va a destruir En mil pedazos Valor Sabiduría Y poder Finalmente La trifuerza Se ha completado Lo que le sigue Es un enfrentamiento Que se ha coronado Como una de las conclusiones Más épicas En la historia De los videojuegos Respaldada Por este Espectacular Preámbulo Esto fue Viviendo una escena Con Mr. Andy Flake Con ustedes La leyenda de Zelda Ocarina of Time Si les gusto este video Denle like Compártanlo con sus amigos Y mencionen En la sección De comentarios Alguna escena De alguna película A la que quisieran Que le dedique Un video Para este segmento De viviendo una escena Recuerden suscribirse Y darle click A la campana Para que no se pierdan De los próximos videos Que vengan Si quieren aportar Al crecimiento De este canal Me pueden apoyar Desde Patreon Y así tendrán acceso Exclusivo A mis episodios De podcast Gracias Y estén atentos A todo lo que vendrá Próximamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!